...de los olivos, Azucena para un marroquín, fuertes los aplausos por favor, Azucena para un marroquín. ...de los olivos, Azucena para un marroquín. ...de los niños y niñas, de igual manera a los padres de Cominia, a los maestros, a los diferentes centros educativos que hacemos esta actual labor de educar a los niños y niñas. ...de los olivos, Azucena para un marroquín, fuertes los aplausos por favor, para un marroquín. ...de los olivos, Azucena para un marroquín. ...de los olivos, a los maestros, a los maestros, a los maestros, a los maestros, a los maestros. ...de los maestros, a los maestros, a los maestros. ...gracias por esos aplausos que estando en el escenario pues nos dan de mucha alegría. y vamos a continuar con la estudiante de la Escuela Comunal Cultura y Arte, Maydi Elizabeth Ishaq Zikaka. Fuertes los aplausos para la estudiante distinguida de la Escuela Comunal Cultura y Arte. Ahora viene la Escuela oficiando con la ministra Felipe López R. Oje de Ishen Keche. Continuando, me gustaría hacer un pequeño énfasis. Se viene la representante de la Escuela para Adultos, es mi señora madre. Ella, pues a pesar de las carencias que un pasado atravesó, no le ha dado impedimento para continuar sus estudios. Ella ha estado estudiando desde hace dos años en la Escuela para Adultos, y está haciendo este año en cierre. Y ha destacado como una buena estudiante, a pesar de tener familia, a pesar de tener necesidades, y en lo personal, como actual docente, me siento muy contento y estamos para siempre apoyando. Así que fuertes los aplausos para ella. Para Doña Juana, a Juana, a Cajal, a Cajal, realmente es admirable, porque necesariamente podemos obtener la educación y la preparación hasta el imposible. Fuertes los aplausos entonces a Juana, a Cajal, a Cajal. Así es, gracias por los aplausos, y así es como también hace su ingreso la estudiante distinguida en la Escuela para Adultos, anexa a la Escuela Felipe López O. La Escuela Oficial Urbana, Bolonia Noruega, que viene con la representante y ella es Jimena Morales Pancó. Fuertes los aplausos para ella. Fuertes los aplausos para ella. Gracias por esos aplausos, y así vamos a continuar con el bloque de estudiantes distinguidos. Tenemos a la Escuela Oficial Urbana Mixta, Colonia Noruega, con la estudiante distinguida Jimena Geli Rachel Morales Pancó. Fuertes los aplausos para la estudiante distinguida. Así también del Colegio Orangélico Virtud y Ciencia tenemos al estudiante Ashley Yaneto Canú. Fuertes los aplausos para la estudiante distinguida del Colegio Orangélico Virtud y Ciencia. El Centro Educativo 20 de Mayo está representada por Ana Raquel Saqueta. Así, por favor, aplausos para el niño. Y así es como hace también su ingreso el primer estudiante varón del bloque de distinguidos del nivel 43. Él es el estudiante Alex Nehemiah Escalón Lucía, estudiante de la Escuela Comunal Vida Nueva. Fuertes los aplausos para el estudiante distinguido. El Centro de Enseñanza Agua de Dios. La Comuna Marta en laamericana de la ComunidadANO El Centro de Enseñanza Agua de Dios En este escenario, la estudiante distinguida, Heidi Maribel Valls Raquel, estudiante distinguida de la Escuela Comunal Renacimiento. Fuerte los aplausos para el estudiante. Fuerte los aplausos para el estudiante que también hace su ingreso al escenario de estudiantes distinguidos. Así también tenemos a la estudiante distinguida, Dulce Estrella González Zipac, estudiante distinguida del Centro Educativo Cruz aquí en Tamaní. Fuerte los aplausos para la señorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!